Seguimos con mucho más de Sin Pielos en la Lengua por acá por las pantallas de TV Andes y ahora Mailer llegó uno de nuestros momentos favoritos porque nuestro equipo de producción ha preparado una entrevista y tenemos una invitada especial que tiene que ver con coronas, con concursos, Mailer, que nos tiene súper orgullosos a todos los trujillanos. Pero voy a dejar que tú, Mailer, que eres el indicado para presentarla, lo hagas. Sí, Kim, estamos demasiado emocionados por compartir con ustedes esta entrevista de lujo porque el equipo de producción hizo un gran trabajo, déjenme decirles desde ya, para contactarle. Y ya tenemos a Nicole Alexandra Carreño con nosotros. La Miss Pan American International 2023 de Trujillo para el Mundo se coronó. Vamos a darle un aplauso. ¡Bienvenida a todos! Nicole, bienvenida. Qué bueno tenerte en el programa por primera vez. Eres una de nuestras invitadas y este es un programa especial porque tenemos dos súper invitados. Y bueno, Nicole, nosotros complacidos de que estés tú nosotros. De verdad me encuentro súper feliz por estar ya por fin compartiendo contigo en este espacio. Nicole, para nosotros es un honor tenerte aquí. Esta pantallita que va a ser la plataforma donde vas tú a compartir todas esas experiencias, todo eso que pasó en el concurso. Y bueno, yo creo que nos cuentes desde ya cómo te sentiste cuando te coronaron, la alegría, la satisfacción que sentiste en ese momento de ver tu sueño logrado. De verdad sentí demasiada felicidad. Me sentí emocionada porque de verdad toda la noche final estuve súper ansiosa ya por saber esos resultados y qué pensaba el jurado calificador de cada una de las chicas. Pero bueno, acá tienen a su reina y fue una experiencia que de verdad desde el día uno me tenía los nervios de punta. Nicole, en la vida y en los concursos de belleza nunca falta alguna anécdota. Cuéntanos alguna acá en Sin Pelos en la Lengua para nosotros y para todo el público que nos está viendo a través de las pantallas. Bueno, en cuanto a la noche final, todo fue increíble. Corrí con suerte que el señor Rafael llegó a tiempo porque no tenía mi traje de gala en ese momento. Lo obtuve minutos antes de salir ya al gran opening y fue increíble. También una experiencia que jamás se me va a olvidar y que sin duda alguna fue algo que llenó demasiado mi corazón. fue en pleno semáforo de los ángeles conseguirme a mi mamá en medio de la nada. O sea, yo estaba esperando a que el semáforo cambiara para yo poder pasar y justo ella estaba al frente de mí y yo con tantas cosas en la cabeza porque en ese momento iba de camino a la presentación con el jurado calificador. La veo y fue mágico ese encuentro. Siento que Dios me la puso en el camino para verla y darle ese abrazo que tanto me hacía falta antes de hacer la entrevista con el jurado. Qué interesante todo lo que te pasó del poder compartir con tu mamá previo al concurso. Yo creo que fue una emoción espectacular que tuviste. Y ahora yo quiero que nos digas cómo se siente ser la powerhouse. Porque Venezuela se caracteriza por cuando llega a su reina paraliza un concurso. Cuéntanos cómo te sentiste de tener ese privilegio. Guau, bueno, la presión se sentía, pero de verdad no era tanto de alguna discriminación, pero sí se sentía esa competencia porque de verdad fue una competencia muy bonita, pero en todo momento sentí que no solamente en este concurso, sino en todos los concursos, cuando llega a Venezuela tiene de qué hablar. Siempre todos los ojos están puestos en Venezuela. Uno, por ejemplo, no ensaya con tacones o de repente se te quedó el labial o de repente se te mojó el cabello, te dio frizz por la humedad. A cualquier participante le puede pasar eso y nadie se va a dar cuenta, pero le pasa a Venezuela y todo el mundo tiene de qué hablar. Ay, mira, el labial no se lo colocó bien o Venezuela, mira, tiene frizz en el cabello, pero se lo colocan a otro país o le sucede a otro país y nunca le van a dar la importancia tan grande como se la da a Venezuela. Entonces, por eso uno siempre debe estar muy preparada, hermosa, muy empática, porque eso es lo que nos hace diferentes. La empatía y la humildad con la cual tratamos a todos en nuestro entorno y eso es lo más importante. Imagínate, Nicol, a nosotros nos daba muchísima curiosidad saber qué decían allá de las venezolanas, cómo las veían, porque eso pues siempre marca alguna tendencia. Pero bien, Nicol, ¿de quién te hiciste amiga? ¿Quién es tu friend de allá donde tú estás? Cuéntanos con quién pudiste compartir y quién ahora pertenece a ese grupito de WhatsApp. O sea, eran bastantes chicas, por lo tanto no podía conversar, por así decirlo, con todas, con todas pude hablar, pero con las que más compartí, sin duda alguna, fueron mis roomies, que fue Guatemala y USA. Mis vecinas de cuarto eran Brasil, Colombia y Ecuador, de las cuales compartí muchísimo y quedaron siendo muy cercanas a mí, Brasil, Costa Rica, Colombia. De verdad, todas las chicas, sin duda alguna, estaban muy preparadas y también eran chicas muy empáticas, demasiado espectaculares, que de verdad son amistades, que me traje a mi país Venezuela con diferentes culturas, diferentes acentos, saber otras cosas diferentes que no sabía de sus países natales. Y fue lo más bonito, la experiencia que pude vivir en cuanto a la convivencia con todas las chicas. Todas tienen una parte especial en tu corazón, porque cada quien hace amigos en cualquier lugar y ese calor venezolano que tenemos de poder compartir, de poder expresarnos, pues es muy interesante. Y el trujillano mucho más. Sí, está más calurosa, más calientica como el café de acá. Bueno, Nicole, yo quiero que nos cuentes también qué planes tienes con la organización, tanto la nacional como la internacional. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguirás con tu fundación? ¿Qué vienes a trabajar este tiempo que estarás acá? Bueno, todos los proyectos que tenemos van de la mano de mi fundación Univet, que sin duda alguna es un proyecto que llevo de la mano desde hace cuatro años atrás. Es algo mágico, cada actividad, cada jornada que realizamos, la hacemos con mucho amor. Tengo un equipo multidisciplinario donde tenemos psicólogos, médicos, odontólogos, staff, que cada día están apoyándome porque estas actividades son demasiado grandes y yo solita no podría hacerlo. Y salen tan excelentes, sin duda alguna, por mi equipo colaborador que siempre está apoyándome en cada actividad, a todos los donativos que recibimos por parte de personas que tienen un corazón de verdad muy humano y a todas las actividades que hago se suman porque mi organización internacional me lo pidió, que lo agregara. Fue la visita a los oncológicos y también a los pacientes geriátricos, a los abuelitos que están abandonados por sus hijos, por así decirlo, personas que han tenido diferentes situaciones a lo largo de su vida y por ello llegaron ya en sus últimos años de vida a estos lugares que siempre le va a hacer falta esa mano amiga, ese calor de un ser humano, un abrazo, unas buenas palabras de aliento, porque aún así que ya sean bastante abuelitos y ya estén en sus últimos días siempre, siempre, siempre construyeron el pasado para vivir el presente que hoy día disfrutamos todos y eso también nos va a pasar a nosotros porque es ley de vida poder construir en tu presente lo que quieres cosechar en tu futuro, así como ellos también lo hicieron. También vamos a trabajar con niños en los oncológicos, que es mi pasión trabajar con niños porque cada uno es fuente de felicidad, son angelitos en la tierra. También con niños que tienen dificultad con algún procedimiento que se quieran hacer en cuanto a si tienen alguna enfermedad sistémica, también vamos a apoyarlos con lo que son sus tratamientos, de verdad vienen actividades muy bonitas y todo va de la mano de mi fundación y también mi organización tanto nacional como internacional, porque una reina de belleza debe tener ese corazón humano que es lo que la hace sin duda alguna diferente, poder accionar para que otras personas se inspiren, desde todo eso lindo que hace, desde todo eso que la hace ser humana. Nicole, y como último ya para despedirnos en este segmento, en esta entrevista súper especial para nuestro programa y primicia también acá en nuestro estado. Nicole, ¿cuándo vienes a visitarnos? Porque eres de acá, de Trujillo. Necesitamos ya, Nicolás. Necesitamos tener a nuestra reina en nuestro territorio trujillano. Ya quiero pronto ir a verlos a todos, a dejarles un mensaje muy firme de lo que será mi reinado y bueno, ya luego específicamente te estaré diciendo en la fecha y me acompañen, porque de verdad que este logro no sería lo mismo sin todos ustedes, porque esta corona no es de Nicole, esta corona es de Venezuela entera. Wow, Nicole, nosotros vamos a ser los primeritos que vamos a llegar allá aquí, nos vamos desde tempranito. Tenemos maletas listas. Vamos a buscar a Nicole allá en pleno terminal, donde quiera que llegue esta mujer, vamos a ser los primeritos de estar contigo. Nicole, pero Kim y yo pensamos de que vamos a hacerle una pregunta a ella de ganadora, de reina. Entonces yo quiero saber tu opinión sobre la inclusión de las personas transgénero en los concursos nacionales, en el caso pudiese ser del Miss Venezuela, ahora con el Miss Universo, por eso todos estos cambios que han pasado, yo creo que tú nos cuentes cuál es la opinión, el criterio personal de Nicole sobre este tema. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Siento que como tú te sientas y si tú le vas a dejar un mensaje firme, un mensaje de amor, y si tú vas a brillar y vas a realizar todo con responsabilidad y con amor, siento que no habría manera de juzgarlo. Y también que todos estos concursos tienen reglamientos legales para este tipo de personas, por así decirlo, y cumplen con todos los requisitos. No entiendo por qué, no habría manera de poder no incluirlos, porque esa palabra no me gusta, porque al tú decir que estás incluyendo a una persona es que es diferente a ti y todos somos iguales. Entonces esa palabra de incluir no la manejo, es socializar. Puedan socializar con nosotras, con todos los que tienen en su entorno, porque tanto ellos, tanto ellas como nosotros, tenemos algo mágico. Y lo que nos... Imagínate qué sería el mundo sin la diversidad, sin ese choque de culturas que cada uno tiene por abordar. Y de verdad, yo estoy 100% de acuerdo, porque es algo que de verdad me encantaría, porque esas personas sé que todas las que se atrevan están muy preparadas, sé que lo harían con toda la responsabilidad y con todo el amor del mundo. Y por acá tienen una reina que siempre los va a apoyar. Excelente, Nicole. Yo creo que ya ganó otra vez esa corona. Vamos a darle otra corona. La corona sin pelo te la lleva. Súper orgulloso de tu representación. Afirmado una vez más, un placer conocerte a través de estas pantallas, a través de Zoom, que hicimos esta entrevista. Y bueno, Mayler, nosotros nos vamos complacidos y te esperamos acá también, ¿verdad, Mayler? Próximamente, Nicole. Gracias por abrirnos las puertas, por compartir con nosotros esta primicia y nosotros emocionados. Nicole, Chaito, nos vemos pronto, nos vamos a ver acá. Besitos desde acá, desde Valera. Y bueno, un besito, Nicole. Vamos a una breve pausa comercial y al regreso continuamos con otra parte que a ustedes les va a encantar aquí en Sin Pelos en la Lengua. ¡Gracias!